Vamos a mostrarles lo que sucedió ayer, los chicos cumplieron, ¡eso! Y los hombres son... ¡Lunes! Así es, y bueno, los chicos están cumpliendo su reto y es por eso que el reto que les tocó a ellos es depilarse las piernitas. Pero bueno, ¿por qué está Meme Rivera en este caso? Les queremos contar... ¿Qué estás haciendo aquí, Meme? Por metido, no a todo metido. Esto es culpa de pizarrín, yo vine por la foto de pizarrín y me metieron aquí. Y bueno, así como Meme, usted también va a disfrutar porque les quiero contar de que van a cumplir su reto y muy sencillo. Está Ever que le va a colocar la cera en las piernillas. Enseña la canilla, hijo. Fella, muy bien. Tienes un 6. Veamos la pierna de Henry Urbina. Tienes un 8, no está tan mal. Y Meme, nombre. ¡Ay, qué palabra! Pátate lo del tabla, yo sé. Terrible, pero bueno, vamos a iniciar. Si me vas a torturar, Ever, dale, ya bien. Vamos, Ever, vamos. Si solo es talquito. Solo te ha puesto el talco, no llores. No voy a decir malas palabras. ¡Pipi! ¡Ay, Lorena, quítese de ahí! Lorena, yo le tengo miedo. ¿Qué calientas hacer? A Lorena, usa la calentón más del tiempo. ¡Ay! Es que aquí va. Me está echando donde nuevo, brother. Ever. Hasta aquí. ¡No, hombre, Dios, voy abajo! ¡Ya, Lorena! ¡Ay, qué arde esto, Xiomara! Es como todo, solo arde la primera. Mira. La primera vez siempre. Es como todo, arde la primera. Mira, Edwin, este ha sido tu día. Sí, ya, ya, ya. Va, brother, dale con todo. Ha sido tu día. No me veas, no, ya, quítese Lorena de aquí. Quíten a Lorena. Ya, 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 ya. Miren eso, miren eso, miren eso. Ahí va, ahí va. Dale, 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 un solo. Dale. ¡Aaah! ¡Ya, ya, no! ¡No, ya, de este! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ay, va, de arriba! ¡Ay! Falta, falta, falta. Falta la crema. Falta la crema. Falta la crema. Le quedó como más poquito de más. Vamos a ver. Ahí. ¿Cómo se siente? Ay, me siento bien. ¡Hoy vamos con Gerrumbina! Me tiene que ir. Ah, ok, ok, ok. Vamos. Depilame todo. Te creo. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Quién? Meme Rivera. ¿Por qué estás aquí, Meme? Espérate, espérate. Vamos a grabar. Antonio, tenga. Échalo uniforme, por favor. Uniforme, uniforme. No, Lore, usted es experta haciendo esto. ¡No, está caliente! ¡Está caliente! No, está helado. Uniforme, uniforme, por favor. Como dice el dicho, la... Ah. Bueno, saludos a los que se depilan. Hay futbolistas que se depilan, nadadores, ciclistas. Así que está buscando... Y locutores. No comentaristas. Ahora narradores de fútbol, presentadores, otros se rasuran la calva. ¡No! ¡Eh, Lore, no, hombre! No, hombre, Lore, demasiado. No, es que este es el tamaño. ¡Ay, ya! Demasiado. Mira, Lorena. ¡Eh, ya estuvo, ya estuvo, ya! Ya vas a ver, Lorena. Me voy a poner como jugando. Espérate. ¡Ay, ay! Fuerza, fuerza, fuerza. ¡Y esto no es nada, el parto! ¡Ah! ¡Arte! 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 ¡Tú puedes, Bebe! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Estoy contigo! ¡Vamos! ¡Esto va un poquito más! ¡Ya casi! ¡Ya no te quiero ver! ¡Ya no te quiero ver! ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Se lo vamos a llevar a tu novia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo vamos a llevar a tu novia! ¡Se acabó la acera! ¡Se acabó la acera! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Qué bonita mi pierna ya sin pelo! Veamos, Henry Urbina es su turno ¿Cómo se sienten las últimas palabras, Henry Urbina? Juegue, no le voy a decir nada No, no, Lore, que no me la ponga ¿Qué lo opina? Nora le pone a media pierna, no, no, solo un pedacito No, Ever, ¿ah? Mejor la pierna Esperate, ¿de qué lado me ven más? ¿De esta o de esta? No, de aquí, de aquí Henry, yo vi un video en donde se venía la piel Te lo prometo Te lo prometo Si no lo hace bien, se viene la piel, te lo juro Ah, no, está rico, está calientito Está rico, calientito Este leme es cierto, y dejate, porque si no Se viene la piel ¿Has oído hablar de la epidermis y la dermis? Y en el video, y en el video se veía la tibia y el peronés Gigi, aleja a Isaac de aquí Porque no sé cómo es Aquí lo estoy deteniendo Alejalo, porque no sé cuál va a ser mi reacción Esperate, que falta, falta Con cariño, con cariño Se te puede venir la tibia ¡Ey, no, hombre! ¡Ey, miradla! ¡Ey, no, hombre! ¡Ey, demasiado, Loret, no, hombre! ¡Ey, no! ¡Ey, no, hombre! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, 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 vaya! ¡Ya, ya, ya, ya estuvo! ¡Ya estuvo, vaya! ¡Adiós, vaya! ¡No, no, no, vaya! ¡No, no, vaya! ¡No, no, vaya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tenías que ponerte más de este lado! ¡Espera! ¡Oh! ¡Para, no, puta, más! ¿Eh? ¡Más tanto aquí! ¡Mirao! ¡Eso es bien chelito! ¡Oh! ¿Cómo no? ¡Ahí está! ¡Se le cayó un hueso, dice! ¡Ese tiene que perder! ¡Ese yo me lo quitan a casa! ¡Este, la verdad, ha visto, duele, vos! ¡No, no duele! ¡Vale, ¿quién falta? ¡No, no, ese yo me lo quitan a casa! ¡Enflamado, oye! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Felicidades, un aplauso! ¡Ha cumplido su reto! ¡Felicidades! ¡Ahora a depilarse toda la pierna! ¡Y nosotros, de esta manera, recuerden, seguir los retos y agradeciendo desde ya, Ever, por favor! Bueno, estamos a la orden, ahí pueden llegar al salón y ahí los esperamos. ¿A dónde, a dónde? En Coco de Encova y Picos, en esquina. ¡Perfecto, en la esquina! ¿Cómo? Duele, pero poquito. Duele, pero poquito. Se ven espectaculares, chicos. Me encantó. Bueno, yo creo que va a estar. Yo les digo que mejor se hagan ya todo el depilado. Mira, ¿y por qué no lavamos otro microbus? Digo yo, pues, no toca el... Henry quiere el brasileño. ¡Ah! ¡Le creo! ¡Continuamos con Mateo de El Salvador! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Gracias!